Quiero retar a los sanferinos a un debate, a un debate, ya pronto vamos a estar en un debate. ¿Dónde, Eric? En un programa que vamos a hacer para, un nuevo programa para ustedes, para debatir temas de boxeo. Y no es que si yo entré no ajarme, no es que si eso, no. Es debatir cómo vemos el boxeo, defender o contrapuntear ese tema. A ver, de una vez, temas del presente o del futuro. Échale, ¿qué quieres? Temas del presente o del futuro. Del presente, del presente. ¿Del futuro o del futuro? Del futuro. Del futuro, ¿quién vas? Tú eres el pasado. El tema de Quiradamorales, ¿de una vez? ¿O qué? Una probadita de lo que vamos a ver. A ver, un tema polémico. ¿De una vez? Canelo, Canelo, Triple G. Vete largo. Vete largo. A ver, ¿cómo la ves? Yo creo que va a ser una buena pelea, yo creo que Golovkin es competitivo, creo que va a ganar Canelo, pero todavía hay que ver las condiciones y en qué términos. Debería, debería, pudiera terminar por un knockout. No, no, no. No creo que efectivo. De una vez, tú me dijiste otra cosa. Pero le creo que le van a dar decisión. No tienes, que no te cuide el micrófono. Bueno, tú dijiste que lo iban a noquear. ¿A quién? A Golovkin. Tiene muchas probabilidades. ¿99%? Sí, no por un acabo técnico. Perdón, no por un acabo efectivo, yo creo que un técnico, ¿no? ¿A acumulación de golpes? La acumulación de golpes, yo creo que llegará un momento, ya está. Tenemos que entender. Y hasta hace una pregunta. Ay, Chon. ¿Golovkin llega como cuando tú llegaste con Dani García? ¿Golovkin llega? No, no. No, llega mucho mejor, ¿no? ¿Mejor? Llega mucho mejor. Te explico por qué. Yo venía de un retiro, y luego regresé, y luego tomé forma, pero subí mucho peso contra un peleador. ¿Que era natural? Que era natural, y yo no era un superligero natural, de hecho era un welter natural. ¿Y Golovkin? ¿Y Golovkin sí natural? Pero Caniel y Golovkin están iguales. Vienen del mismo, vienen subiendo poco a poco, creciendo poco a poco, y aunque anden allá a las 60, es más, la pueden impactar en 75. ¿En 75? Escucha, la pueden impactar en lo que quieras. Siguen siendo dos personajes que ya se enfrentaron, ya se conocen, y aunque suban de peso, van en mucha similitud. ¿En una trilogía subes sabiendo lo que va a pasar, Morales? Digo, tú me puedes decir, porque a ver, en una trilogía ya conoces tanto tu real que sabes lo que va a pasar. No entiendes. A ver, ¿El Canelo ya sabe lo que va a pasar con Golovkin y Golovkin ya sabe lo que va a pasar con El Canelo? No, 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 no creo, no creo, no creo, no creo, porque siempre son buenas ideas, siempre subes con el margen de hacer una buena idea. O sea, en el momento dices, esta es una buena idea, es lo que me conviene. Después ves y analizas y dices, híjole, ¿ah, qué hice esto, va? Te das cuenta que no. Ejemplo. Claro y preciso y vete para atrás. Entonces, todos creíamos y todos los de boxeo creían que Canelo iba a ganarle a B-Ball y el papel se parecía a una muy buena opción. No, eso iba a pasar. Pues no pasó. No, o sea, pero iba a pasar. Bueno, pues entonces no siempre pasa lo que se predice o lo que se ve. ¿Por qué? Pues porque son buenas ideas hasta que se llega a la realidad. Y cuando se llega a la realidad es las condiciones de cómo llegó, las condiciones de cómo se ve, las condiciones de que hizo contrario al otro para contrarrestar esa situación. Entonces, no siempre el favorito gana. Vuelvo a entender. Ok. Tú me dirías que ahorita mismo todo el mundo creería que Canelo va a sobrepasar por Triple G. No ha pasado. Pues yo creo que Triple G no deja de ser un campeón. Ok. La probabilidad es, debería de ganar el Canelo, que esa es la probabilidad más alta. Ok. Debería de ganar el Canelo. Puede. Te voy a cambiar la pregunta. Pudiera noquearlo, pero no creo que... Dijo que lo va a hacer. Triple G, no creo que Triple G se venza tan rápido. O sea, no es un peleador que va a subir a verlas. Si Canelo le gana a Golovkin, llega como trámite contra Vivol. Fíjate lo que te digo. Si Canelo le gana a Golovkin, recupera lo que perdió, que fue de saber que era el mejor. Llega como trámite contra Vivol. Se la vuelvo a hacer. Llega como trámite contra Vivol. Pues es una aspiración, es una ilusión. No, 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 de la pelea. Otra vez. Es, él tiene, él siente que puede con Vivol. ¿Sí? Algo ve que no vemos, que él siente que, él siente que puede ganar. Todos los boxeadores tenemos una manera de ver las cosas diferente. ¿Sí? Algo ve. ¿Y tú sientes los...? Algo ve, algo siente, algo cree. No estoy defendiéndolo, nomás te estoy explicando lo que es, cómo funciona. Sí, sí. O cómo creo que funciona. ¿Qué pueda pasar? Vamos a ver si Vivol mantiene el nivel de concentración y de, y de, y de, y de, ¿cómo se le llama? ¿Qué pasa a lo de Andy Ruiz, hombre? Para mantenerse ahí. Ok. Claro. Es que volvemos a, que le pegaste al fuerte. Hay que, el boxeo no nomás es llegar y ganar una vez, ¿eh? El boxeo mantenerse. Y para mantenerte necesitas concentración, pensamiento, disciplina, un sin número de cosas. Ya para ir cerrando. Con Barrera y con Paquiao ganaste las primeras. Ajá. ¿Tú pensabas que las segundas eran de trámite? ¿O llegaste a pensar? Dime la verdad. Entrenamos, trabajamos. ¿Llegaste a pensar en algún momento que fue, que podía hacer trámite? No, no, siempre pensamos en el trabajo. No pensamos que... Desafortunadamente ocurrieron muchas cosas, pero bueno, a veces ya son... Sí, de entrenamiento. Eso sí, son de trámite. Pasó, pasó. Bueno, con de hablar. Ahí está, amigo de Sanfer Boxing, es una probadita de lo que se viene aquí. El nuevo compañero, el creador. El óvulo que fecundó. Ese es... Te van a correr a la empresa. Te van a correr a la empresa. Te van a recordar, somos Sanfer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!